Buen día, vamos a revisar el capítulo que corresponde a asma bronquial. El asma es una enfermedad que se caracteriza por una respuesta inflamatoria crónica de las vías aéreas. Es una hiperrespuesta y acá se muestran los componentes de hiperactividad bronquial y obstrucción reversible al flujo. Es importante recordar esto, todos tenemos ante cualquier agente o NOXA una respuesta normal de la vía aérea para defenderse. Los pacientes asmáticos tienen una hiperrespuesta que se caracteriza por un espasmo de la vía aérea y aumento de las secreciones y puede haber también hipertrofia de la musculatura lisa como vamos a ver más adelante. La obstrucción reversible al flujo se hace acá la aclaración ya que en el EPOC, la enfermedad obstructiva crónica, la obstrucción es no reversible o muy poco reversible. En los casos de asma, cuando se hace la prueba con espirometría, el paciente mejora en el VEF1 más del 12% con la aplicación de beta agonista. Cuando hacemos la prueba de broncodilatación, usamos salbutamol de 100 microgramos en dosis de 200 a 400 microgramos o podemos usar bromuro hipotropio que viene de 40 microgramos a dosis de 160. Cualquiera de los dos debe producir en el paciente un aumento del VEF1 en más del 12% y a la vez mejorar el VEF1 en 200 mililitros. Debe cumplir ambas características para poder decir que el paciente es asmático con la espirometría. Dentro de la fisiopatología son muchos los mediadores que intervienen en el asma bronquial y recordar que la célula más importante en el asma es el eosinófilo. Célula más importante en el asma es el eosinófilo. Si recordamos, eosinófilo es el que responde ante las respuestas alérgicas o en este caso hiperrespuesta y en el paciente con EPOC, recordar, la célula más importante en el EPOC es el neutrófilo. Si hablamos de inflamación por humo de tabaco o humo de leña es el neutrófilo. Y acá hay un cuadro en el que se puede ver los mediadores que están comprometidos en el paciente asmático. Acá también vemos la inmunoglobulina E en el asma. Cuando lo calificamos según la etiología, algunos lo van a colocar como asma extrínseca o asma intrínseca. El asma extrínseca con E, el paciente se caracteriza por tener niveles elevados de inmunoglobulina E. Generalmente es en los niños y la respuesta es a los alergenos. En el asma intrínseca, generalmente la inmunoglobulina E se encuentra en valores normales, se da en personas adultas y no hay el antecedente familiar. Acá también vemos en el cuadro las eosinófilos que están en la fisiopatología que son activados por la interleuquina 5. Otros mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandinas, entre otros que van a producir lo mencionado, hiperactividad bronquial y obstrucción reversible. Reversible el flujo, lo cual va a dar la sintomatología de asma. Entonces, en la reacción asmática intervienen mediadores, muchos mediadores como leucotrienos, oxido nítrico, histamina, prostaglandina E2. Los neuropéctidos son los que no intervienen en una reacción asmática aguda. Los factores implicados en el desarrollo del asma dependen del huésped, también del medio ambiente y las exacerbaciones. En el huésped es importante preguntarle al paciente si es que tiene antecedentes de familiares asmáticos o si es que tiene familiares los que conocemos como alérgicos o que les han diagnosticado atopía o que aún sin tener el diagnóstico de asma siempre hacen los síntomas clásicos de hiperactividad bronquial y si es que responden al tratamiento. También es importante considerar la obesidad y el sexo. Otra cosa a considerar es el ambiente. Dentro de las guías, la actual guía Gina considera que el medio ambiente es importante para favorecer el desarrollo de asma, como la presencia de alergenos ácaros, principalmente los ácaros, aunque también puede ser el material de la casa o la presencia de mascotas o el humo de tabaco que empeora el cuadro en los niños. Las exacerbaciones que generalmente se deben a infecciones víricas en los niños por virus incisial respiratorio o virus para influenza y en los adultos generalmente exacerban por rinovirus o por virus influenza. Lo que ocurre para que el paciente haga la clínica clásica de tos más disnia más sibilantes es que hay contracción del músculo liso, lo que podemos ver en el cuadro de la izquierda, contracción del músculo liso y produce edema de la vía aérea por la respuesta exagerada y hay un engrosamiento de la vía aérea, que este engrosamiento es a expensas de aumento de fibras de colágeno e hipertrofia del músculo liso principalmente, aunque también aumentan las secreciones de las células calisiformes. Recordar que el tejido respiratorio es un tejido pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células calisiformes que son las que producen el moco. Y como dice el número 4, hay una hipersecreción de moco que genera tapones que en los niños puede producir disnia severa y atelectasias cuando los tapones mucosos no son removidos. Entonces disminuye el calibre de la vía aérea y por la parte de hiperreactividad bronquial lo que se ve es un aumento de la contractibilidad del músculo liso, engrosamiento de la pared bronquial y las terminaciones nerviosas sensitivas que están sensibilizados. Acá lo que también debemos recordar, este aumento de fibras de colágeno es lo que se conoce como una fibrosis subepitelial. No se controla cuando damos a un paciente beta 2 agonistas de acción corta. Cuando le damos beta 2 agonistas de acción corta a un paciente, el paciente como que se subsensibiliza a la acción del beta 2 y es por eso que se ha demostrado que es mejor usar beta 2 de acción prolongada. Los síntomas que se van a dar en el paciente por lo mencionado es que el paciente nos va a decir que tiene disnia, sibilantes y tos. Y los sibilantes y la disnia generalmente lo van a llevar a la emergencia y la tos no le va a dejar desarrollar sus actividades de manera normal. Desencadenados por un estímulo durante la madrugada o al amanecer. ¿Por qué es que los pacientes con asma hacen mayormente las crisis de noche, de madrugada o al amanecer? Porque la vía aérea cumple un ritmo circadiano y alcanza su menor diámetro durante la madrugada. Por eso generalmente los pacientes hacen más crisis de madrugada. Considerar también el antecedente de atopía por las temporadas que estos pacientes más van a exacerbar durante la época de invierno o los cambios de estación. ¿Cuál de los siguientes enunciados en relación al asma es falso? Proceso obstructivo reversible, sí, es reversible. Su aparición es más común en la niñez temprana, sí, y los pediatras generalmente lo van a calificar primero como SOP, síndrome de obstrucción bronquial, después SOP recurrente y después va a manifestarse ya como asma. La característica fundamental es una extraordinaria hiperactividad del árbol tráqueo bronquial, así es. Y actualmente el asma bronquial se puede curar. No, el asma bronquial es una enfermedad crónica, el asma bronquial no se puede curar. Al momento hay distintos tratamientos como por ejemplo la termoplastía bronquial que consiste en, en términos sencillos, producir una quemadura del bronquio y eliminar las fibras de colágeno y eliminar el músculo liso hipertrofiado, pero no se puede curar el asma. Puede remitir, pero siempre va a persistir el riesgo de reaparecer como crisis o como enfermedad. Ese es el ítem E y el ítem D dice el tratamiento de elección es el uso de bronco dilatadores. No, en un paciente asmático si por definición se trata de una hiperrespuesta, hiperrespuesta entonces lo que vamos a hacer es tratar de disminuir esa hiperrespuesta y eso lo vamos a disminuir con antiinflamatorios y de elección son los corticoides inhalados. Recordar, en asma disminuir la hiperrespuesta y en EPOC que es una obstrucción no reversible o muy poco reversible, si el EPOC no reverde la obstrucción nosotros tenemos que romper esa obstrucción. De elección en EPOC bronco dilatación, en asma antiinflamatorios y en EPIT, en enfermedades pulmonares intersticiales difusas que la principal es la fibrosis pulmonar idiopática no hay ningún fármaco que haya demostrado mejorar la sobrevivencia en un paciente con EPIT. Le podemos dar corticoides o inmunosupresión o inhaladores y si el paciente con fibrosis pulmonar idiopática mejora entonces se lo podemos mantener pero en fibrosis pulmonar idiopática no hay nada que haya demostrado mejorar la sobrevivencia en estos pacientes. En esta pregunta la D y la E son respuestas. Según la fisiopatología encontramos disminución de la resistencia, no, hay aumento de la resistencia y obstrucción a la salida del flujo aéreo, aumento de la insuflación pulmonar y del tórax si el paciente con asma toma aire bien y no puede botar todo el aire entonces el paréntema pulmonar y los pulmones van a aumentar de volumen por atrapamiento aéreo que en la radiografía cuando estemos pasando visita vamos a verlo como el descenso de los semidiafragmas, como desciende los semidiafragmas el corazón va a ser como un corazón que está colgando o en gota hay aumento del espacio retroexternal y también una mayor separación de los espacios intercostales hay aumento del volumen expiratorio forzado no, en el paciente con asma puede haber aumento del volumen expiratorio forzado pero no necesariamente lo hay aumento del flujo aéreo expiratorio puede haber aumento en relación con un paciente sano pero cuando hacemos la relación de volumen expirado sobre capacidad vital que es lo más importante, se encontrará disminuido eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y aumento del diámetro de las vías respiratorias no hay aumento del diámetro hay disminución del diámetro lo que sí hay es aumento de la insuflación del tórax el diagnóstico de asma lo realizamos primero por la parte clínica el paciente va a quejarse de tos, disnis y bilancias entonces si tenemos un paciente con esas características el diagnóstico se hace por espirometría y le hacemos pruebas funcionales si el paciente realiza su espirometría y no está descompensado puede tener espirometría normal y la obstrucción es reversible al flujo aéreo no olvidar eso, le hacemos la espirometría y lo primero si el asma atrapa aire tiene un patrón obstructivo como es un patrón obstructivo en una espirometría se hace con la relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor al 70% y cuando le hagamos la prueba de broncodilatación o broncoprovocación el paciente va a variar en el BF1 un 12% y a la vez va a variar 200 ml si es que tenemos una espirometría normal y seguimos sospechando que el paciente si tiene asma podemos provocar la reacción podemos provocarla de manera directa con metacolina o haciendo que el paciente haga ejercicio que también vamos a tener cuadros de asma inducida por ejercicio y vamos a tener la variación del BF1 mayor o igual al 12% y a la vez va a variar en 200 ml ¿Cuál de las siguientes pruebas sirve para confirmar el diagnóstico de asma? paciente con episodios recurrentes de broncoespasmo si tenemos la clínica tenemos que demostrarlo en la espirometría alternativa E paciente con tos nocturna en el que se sospecha la existencia de asma presente en la espirometría un volumen expiratorio forzado en el primer segundo del 68% ¿Cuál es la siguiente prueba para establecer el diagnóstico de asma? si es que están sospechando la existencia de asma y ya tienen un valor de BF1 y todavía no lo han confirmado para confirmarlo habría que realizarle, no olvidar si es que hay dudas una espirometría con broncodilatación o broncoprovocación cualquiera de los dos nos va a ayudar lo que dicen las guías es que es mejor primero realizar una prueba de broncodilatación ya que el test de broncoprovocación podría inducir en el paciente un espasmo bronquial que genera más molestias en cambio broncodilatación mejora la clínica del paciente mujer de 18 años con antecedente de rinitis alérgica la rinitis alérgica está muy relacionada al asma y en algunos libros o artículos vamos a ver que algunos autores plantean la rinitis alérgica como una extensión del asma bronquial paciente con antecedente que presenta tos y silbido de pecho en las noches tos y silbido de pecho y al examen físico no hay ruidos agregados el murmullo pasa bien la espirometría tiene un patrón obstructivo BF1 sobre capacidad vital forzada 60% ¿qué pruebas solicitamos para confirmar el diagnóstico? si es que todavía hay dudas no olvidar primero hacer broncodilatación o si no se puede hacer un test de broncoprovocación la clasificación que se muestra en este cuadro es una clasificación antigua y que en realidad ya no es la que deberíamos usar sin embargo todavía la usan en algunos hospitales o puede ser que venga para algún examen por eso es que se muestra esta diapositiva pero no es la primera que debemos de tener en mente esta clasificación de asma como intermitente o persistente leve, moderada o severa es la clasificación que antiguamente planteaba Gina para los pacientes con asma en base a los síntomas diurnos a los síntomas nocturnos a la relación BF1 capacidad vital forzada al flujo expiratorio pico y a la variabilidad de este flujo se puede repasar y memorizar pero más que todo es recordarlo con los casos clínicos por ejemplo criterios para clasificar un cuadro clínico como asma persistente moderada y acá nos dan cinco ítems asma persistente moderada el paciente tiene síntomas diurnos de manera diaria y los ataques de asma le afectan la actividad y tiene síntomas nocturnos más de una vez a la semana más de una vez a la semana la relación está entre 75-80 el PEF está entre 60-80 y la variabilidad más del 30% entonces la clave en esta pregunta sería la alternativa síntomas nocturnos más de una vez a la semana paciente de 30 años con asma que presenta síntomas más de una vez por semana pero menos de una vez al día eso es definición si vamos al cuadro de persistente leve síntomas diurnos más de una vez a la semana pero menos de una vez al día asma persistente leve varón de 25 años con diagnóstico de asma que presenta síntomas en forma diaria síntomas de manera diaria con un PEF entre 60-80 síntomas de manera diaria ya es un asma persistente con un PEF entre 60-80 eso está en el asma persistente moderada para el tratamiento de asma las distintas guías plantean que es el manejo de rescate o de la crisis o el manejo de base que acá se menciona como los fármacos controladores es importante recordar que un paciente con crisis asmática que presenta obstrucción al flujo aéreo más disnia moderada o severa es importante romper esa obstrucción y como rompemos esa obstrucción con agonistas beta son los fármacos de elección ya que producirán broncodilatación van a romper la broncoconstricción y van a mejorar la función ciliar entre otros el uso de corticoides si se usan corticoides en una crisis asmática pero no porque produzcan broncodilatación sino porque favorecen favorecen la acción de los beta y aumentan el número de receptores para estos fármacos entonces los corticoides no tienen acción en sí mismos como broncodilatadores pero favorecen la ruptura de la obstrucción por uso de otros fármacos además del uso de los beta dos agonistas debemos recordar el uso de los anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio que también se usa en terapia de rescate o las teofilinas de acción corta para el tratamiento de base del asma lo que hemos mencionado que es importante es los fármacos antiinflamatorios y los de elección son los corticoides inhalados ahora si es que sus pacientes les pregunta cual corticoide inhalado debe usar eso va a variar de acuerdo a las posibilidades que tengan en el centro de salud en el que estén u hospital en el que estén y también en los medios económicos que diferencia beglometasona de fluticasona de budesonide los tres son corticoides inhalados los tres tienen buena acción sobre el pulmón pero la diferencia es el porcentaje de fármaco que va a pasar a la vía sistémica y va a tener su metabolismo hepático beglometasona pasa en mayor porcentaje que fluticasona y budesonide los dos mencionados pasan en menor porcentaje por lo tanto tienen menos menos riesgo de efectos colaterales los efectos adversos de usar corticoide inhalado puede ser disfonía o también puede producir la aparición de micosis oral para el manejo del asma controlada el tratamiento de mantenimiento además de los corticoides inhalados se puede agregar según la guía se puede agregar beta 2 adrenérgicos pero de acción prolongada siempre que nos digan acción corta si queremos que el fármaco actúe rápido es para la crisis y si es de acción prolongada es porque nuestro paciente necesita además del corticoide algo que lo ayude a broncodilatar pero en este caso de acción prolongada como salmeterol o formoterol que son beta 2 agonistas de acción prolongada y como lo menciona la diapositiva no se da en monoterapia lo más importante es el corticoide podemos mantenerlo solo con corticoide pero si no mejora podemos agregarle beta 2 agonistas o antileucotrienos que se pueden usar para disminuir la dosis de corticoides podemos darle antileucotrienos además se menciona humalizumab como un anticorpo monoclonal antimonoglobulina E que lo menciona la guía yina y otras guías como la guía británica también o las cromonas que estabilizan las células cebadas y estabilizan los nervios sensoriales entonces con lo mencionado ¿cuál es el mecanismo de acción del cromoglicato que es una cromona bloquea la liberación de mediadores de las células cebadas? ¿cuál de los siguientes fármacos constituye un tratamiento de fondo en el asma? tratamiento de fondo es tratamiento de base y el tratamiento de base es antiinflamatorio corticoides inhalados ¿cuál de los mencionados es un corticoide inhalado? budesonida inhalado es un muy buen corticoide inhalado ¿cuál de los siguientes fármacos? no tiene propiedades broncodilatadoras no tiene propiedades broncodilatadoras los broncodilatadores son principalmente beta-dosagonistas y anticolinérgicos salbutamol es betagonista bromuro hipotropio anticolinérgico terbutalina betagonista y fenoterol betagonista acido cromoglicíquico no tiene propiedad broncodilatadora el tratamiento del asma no está indicado como medicamento de rescate no está indicado como medicamento de rescate dentro de lo mencionado vemos que la alternativa A está una cromona que se usa como tratamiento de mantenimiento no es rescate salbutamol sí el uso de corticoides por vía sistémica también está indicado en los casos de crisis de asma moderada severa se puede usar adrenalina en algunos casos por vía subcutánea o algunos también lo han usado por vía inhalada como nebulización y la aminofilina como teofilina por su actividad broncodilatadora ¿cuál es el tratamiento preventivo del asma? recordad tratamiento preventivo o de base es el uso de corticoides pero corticoide inhalado el uso de corticoides sistémico no está indicado como tratamiento de mantenimiento del asma solo se usa en cursos cortos durante la exacerbación del asma y se ha demostrado ya que debemos de retirarlo a los 5 o 7 días para que no vaya a producir efectos sobre la glándula adrenal y el eje adrenal pero si nuestro paciente hace crisis de manera muy continua si el paciente hace de 5 hace uso de 5 cursos cortos de corticoides a más ya es como si le estuviéramos dando corticoides de manera prolongada cuando se usan corticoides ¿qué es lo que tenemos que recordar? la alternativa a ese la vía inhalatoria es la indicada ya que así los efectos secundarios son menores y esa es la alternativa correcta la vía inhalatoria es como debemos usar los corticoides en el asma la vía sistémica solo si es que el paciente está en crisis en crisis asmática o si es que no puede tolerar la vía inhalatoria por algún motivo las otras alternativas dicen por vía parenteral no no es de elección la vía parenteral si se recurre a la vía oral es conveniente suspender el resto de la medicación tampoco budesonía y glometasona solo son eficaces cuando se combinan con corticoides de vía oral tampoco y los aurelides en la base de tratamiento tampoco todo lo siguiente puede encontrarse en un paciente con asma bronquial intrínseca asma bronquial intrínseca es el que no depende de inmunoglobulina E y justo lo han colocado acá como la alternativa E niveles incrementados de inmunoglobulina E que son los cristales de Charcot Leiden son acúmulos de eosinófilos que se pueden observar en el esputo del paciente que son los espirales de Kurzman son tapones de moco que salen de las vías respiratorias distales del paciente y acá falta a la microscopía los cuerpos de Creola que son células epiteliales que el paciente espectora el asma intrínseca intrínseca que no depende de inmunoglobulina E se caracteriza por todo lo siguiente excepto alternativa A empieza con estímulo antigénico generalmente no generalmente no empieza con estímulo antigénico se da usualmente en la adultez si son pacientes que en la adultez no tienen antecedente de familiares con respuesta alérgica atópica o asmática y tienen inmunoglobulina E normal generalmente si tienen inmunoglobulina E normal o baja no hacen la respuesta antigénica y eso está en alternativa A este es más o menos el manejo escalonado que se le da a un paciente asmático y como podemos ver es el corticoide inhalado a dosis baja la primera elección para el manejo del paciente a dosis baja y si no mejora recién podemos agregarle otro fármaco pero es de elección corticoide inhalado a dosis baja esta es la clasificación que deberíamos de usar para cualquier paciente con asma asma controlada parcialmente controlada o no controlada de la misma manera que en la anterior tienen distintas características en base a si limita o no la actividad a la presencia de síntomas diurnos a síntomas nocturnos a la función pulmonar a las exacerbaciones o al uso de medicación de rescate esto lo usamos para el paciente que no está en crisis para el paciente que está en crisis vamos a usar otro cuadro con respecto al tratamiento de las exacerbaciones debemos de ver si el paciente tiene signos de extrema gravedad y cuando estemos en la emergencia como sabemos que un asma es grave o muy grave porque el paciente puede presentar trastorno de conciencia porque puede presentar bradicardia cualquier paciente con insuficiencia respiratoria hace taquicardia porque aumenta el gasto cardíaco para mejorar el oxígeno en las células si nuestro paciente está empezando a hacer bradicardia significa que nuestro paciente está yendo mal y dentro de poco tiempo se puede compensar y podría necesitar un manejo más especializado que de emergencia pueden hacer respiración paradójica y el silencio ocultatorio si un paciente con asma hace sibilantes cuando se descompensa si el paciente cuando lo ocultamos no escuchamos sibilantes o no escuchamos nada es porque nuestro paciente ya no permite el paso de aire a los pulmones ese paciente es de extrema gravedad y deberíamos considerar el ingreso a cuidados intensivos en cambio en una crisis leve o crisis moderada o grave acá se menciona lo que deberíamos usar beta 2 agonistas no olvidar que en la crisis usar beta agonista de acción corta y se puede agregar lo mencionado anticolinérgicos o corticoides sistémicos oxígeno que lo va a apoyar al paciente mientras se resuelve el cuadro y corticoides en la dosis alta si es que hay una mala respuesta según lo que le vamos administrando al paciente lo volvemos a evaluar si es que está respondiendo o no si es que no responde si es que está inestable si va a necesitar pase a unidad de cuidados intensivos o ventilación mecánica o uso de otros fármacos como el sulfato de magnesio que casi no se usa sino hasta el asma que pone en riesgo la vida del paciente en el tratamiento del asma la forma más eficaz de combatir episodio agudo paciente descompensado con obstrucción debemos de administrarle beta agonistas de acción corta ¿cuál de los fármacos no corresponde para uso de las crisis? acá tenemos beta dos agonistas pero recordar que salmeterol es un beta agonista de acción prolongada no se usa en crisis sino se usa de mantenimiento el cuadro que se muestra acá nos sirve para evaluar al paciente en emergencia si es que la crisis a la que nos enfrentamos es leve moderada grave o si es que ya hay riesgo de parada cardiorrespiratoria la evaluación clínica se hace en conjunto no solo nos vamos a dirigir a la parte respiratoria sino en general a cómo está el estado de conciencia del paciente cómo está la función cardíaca y también el uso del haga si un paciente está en crisis asmática lo que normalmente va a hacer es hiperventilar va a estar taquipnéico porque le faltaría y si hiperventila entonces barre su CO2 y en el haga el CO2 va a estar disminuido pero si nuestro paciente está en una crisis tan severa y la taquipnia no lo está mejorando el paciente se va a empezar a cansar los músculos respiratorios se van a cansar y el paciente cuando le saquemos un haga puede que tenga el CO2 normal o si está yendo muy mal puede que empiece a retener CO2 de manera aguda porque ya no puede mejorar su balance y esto significa que nuestro paciente está yendo hacia la gravedad ¿cuáles son los siguientes hallazgos? no es criterio de gravedad no es criterio de gravedad de una crisis asmática trastorno de conciencia si es criterio de gravedad presencia de sibilancias no lo es más bien sería el silencio ocultatorio cianosis un paciente cianótico está muy grave asimismo la acidosis hipercápnica y la presencia de pulso padarado ojal eso corresponde al capítulo de asma bronquial de asma bronquial de asma bronquial